Hola chiquillas hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal, mi nombre es Griselle Hola preciosas, bienvenidas una vez más, espero se encuentren súper súper bien ¿Qué dijeron Gris? Ya no va a traer maquillaje, si esta mujer se la pasa abre y abre y abre y abre Y no nos trae maquillaje Pero sí hermosas, el día de hoy, así como lo leyeron en el título Lo voy a estar haciendo un maquillaje para que luzcan preciosas, súper cute Y este look es para todas mis guerreras incansables, mis hermosas mamis Para que luzcan súper súper bellas este 10 de mayo Y del color que estoy hablando hermosas es justamente el color morado en el lila, preciosas Yo me voy a estar apoyando de diferentes paletitas de sombra preciosas que tienen justamente estos moraditos que voy a estar utilizando Recuerden que no es necesario que ustedes tengan estas paletitas hermosas Solamente es tener a la mano una sombra clarita, media y más oscura Y eso sí, no se me vayan a olvidar de una sombra shimmer para darle un toquecito de iluminación para resaltar nuestro párpado móvil ¿Ok? Aquí ya depende de cada una de ustedes, preciosas, como quieran transformar este look Pueden poner un delineador con glitter, le pueden poner piedritas a los lados, lo pueden modificar a su gusto Aquí lo importante es que rienda suerte a su imaginación, disfruten este proceso de transformation hermosas Les recuerdo que no soy maquillista profesional hermosas, yo aprendí conforme la marcha, aquí llegué sin saber nada Chicas, todo se puede, aquí el punto es practicar, aventarnos a hacerlo Sorry si se está yendo mucho el solecito, pero está nublado el día de hoy No quería dejarla sin este precioso video hermosas Ahora sí, ya he explicado este videito, preciosas, espero y lo disfruten, acompáñenme Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban, realmente me encantaría que formaran parte de esta hermosa familia que está creciendo No olviden pinchar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada que subo video Darle like si les gustó y les agradecería con todo, con todo mi corazón pudieran compartir este videito para llegar a más personitas hermosas como ustedes Aprovecho también para invitarlas a mis redes sociales, cuento con Instagram, Facebook y TikTok hermosas Por si quieren ir a agarrar cura por allá, desestresarse, relajarse un ratito conmigo Ya saben, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Griselle, BKL Ahora sí, sin más wiri wiri, uere wa, comencemos Comencemos preciosas, voy a empezar esta ocasión por los ojos Ya saben que siempre comienzo con lo que es la base y hasta el final los ojos Pero esta ocasión hermosas, como voy a estar utilizando un moradito y todavía no sé cómo se comporten todas las sombras Voy a pues comenzar por los ojos Les confieso hermosas que yo no utilizo primer para aplicar mis sombras Yo utilizo lo que es un corrector y es este de la marca Maybelline Es el Age Rewind, preciosas, me encanta, me fascina Ya saben que me hace súper paro para lo que son mis líneas de expresión y las patitas de gallo, preciosas Voy a estar sellando el corrector, hermosas, con este polvo compacto que es de la marca Maybelline Es el Fit Me Voy a comenzar con la primera sombra y voy a estarme apoyando de esta paletita que es de la marca Beauty Creations Es Anna Voy a estar tomando este tono de aquí, preciosas, que es un color moradito con su tono rosa Esta va a ser mi sombra de transición, recuerden siempre quitar el exceso, preciosas Y la voy a estar depositando del párpado inferior hacia el exterior, preciosas, de manera recta Ya que de esta manera lucen mis sombras hermosas y no se quedan ahí como que entremetida abajo y no se alcanza a ver Así que voy a empezar a depositarla Con la misma brocha voy a empezar a difuminar hermosas Voy a quitar esa línea que queda ahí muy marcada cuando depositamos lo que es la sombra Aquí recuerden que ya no hay que tomar más sombras, preciosas, es con lo que ya quedó ahí Aquí sí hay que tener un boquitín de paciencia, ¿ok? Se puede difuminar con movimientos circulares o de parabrisas o abanico No sé cómo le digan ustedes, hermosas La siguiente sombra que voy a estar depositando, hermosas, es esta que es de la marca Do Colors Es Kawaii Princess Recuerden que es una colaboración de Kawaii Doll 1 con Do Colors justamente Y el tono que voy a estar utilizando es este precioso que se llama Sasha Es un lilita un poquito más intenso, preciosas, que el que pusimos Eso sí, son un poquito polvositas, hermosas Recuerden quitarle el exceso Lo voy a depositar justamente aquí, preciosas, en medio Ya que le he dado la intensidad que quería, preciosas Ahora voy a estar difuminando con la brochita que viene justamente dentro de esta paletita de sombras Y la siguiente sombra que voy a depositar para darle un poquitito de intensidad a este look, hermosas Es esta preciosa paleta que es de la marca Root Es de su línea Black Jack y se llama Bad Girl Sí, Bad Girl Y voy a estar utilizando Black Jack justamente Que es este moradito intenso Y lo voy a estar depositando justamente en la V externa, hermosas Justamente aquí Lo voy a meter, hermosas, y lo voy a entremezclar con el tono que pusimos antes a este Ok, hermosas, aquí ya deposité y difuminé Sorry porque no se grabó lo que es la difuminada Pero recuerden que en lo que es difuminar Esa es la clave preciosa para hacer ese degradé hermoso entre sombras Hay que tener un poquito de paciencia en este paso, ¿ok? Llegó la hora de darle luminosidad De darle un toque de brillo a este look, hermosas Y voy a estar depositando la siguiente sombra en lo que es el párpado móvil Voy a estar utilizando esta preciosa sombra con shimmer Justamente esta, hermosas, lilita Está preciosa La voy a estar depositando tal cual, hermosas No voy a estar haciendo cut crease ni nada Lo que me encanta de estas sombras shimmer preciosas justamente de Beauty Creations Es que no tienes que estar haciendo cut crease ni nada de eso Obviamente que si es de tu preferencia, adelante, hazlo Pero no hay necesidad, hermosas Porque miren nada más la intensidad La pigmentación tan preciosa que tienen estas sombritas con shimmer Miren nada más Miren nada más, preciosas Ahora sí, preciosas Llegó el momento de darle intensidad a este look Y voy a estar utilizando la sombrita de esta preciosa paleta nuevamente Y el tono que voy a estar utilizando para darle intensidad a este look Es esta sombra, preciosas Que es un color morado con subtono azul Subtono azul Y lo voy a estar llevando Aquí, hermosas Justamente a un ladito de la sombra shimmer A lo mejor me loco y la saco un poquitito más Ya saben que yo soy así Aquí voy a empezar a difuminar, preciosas Esta sombra intensa con el tono shimmer Con la misma brochita que deposité el color intenso Ya no tomé más sombrita Así que con la que quedó aquí, preciosas Voy a empezar a entremezclar estos dos tonos Aquí entremezclé estos dos No me fui tan tan adentro, hermosas Nada más le di un pazoncito así rapidín Para que fuera un poquito más intenso Y esta misma sombra intensa La voy a estar llevando en el párpado Inferior Voy a iluminar el huesito de la ceja Con estos iluminadores que son de la marca Beauty Creations Ustedes ya saben que son mis iluminadores favoritos, preciosas Voy a estar tomando este iluminador Con el mismo iluminador Voy a estar Iluminando el lagrimal, preciosas Encino mis pestañas Ahora voy a delinear mi línea de agua Tanto la superior como la inferior Con este lapicito que es de la marca LA Colors Es el color negro, preciosas Pues aquí ya delineé No lo iba a hacer hermosas Pero al final dije, bueno, voy a poner unas pestañas Y no quiero que se vean Medio extrañas Ahora voy a estar aplicando la máscara de pestañas Estoy utilizando este Que es el Voluminous Superstay X-Fiber De la marca Revlon Voy a aplicar hermosas las pestañas Y estoy utilizando estas que son de la marca Amorous El modelo que estoy utilizando es el 3D-24 Y son así preciosas Ok, hermosas, ya apliqué mis pestañuquis Ahora voy a pasar con el rostro Voy a comenzar aplicando lo que es mi primer Y estoy utilizando este que es de la marca Beauty Creation Se llama Pores Face Primer Ya saben que es mi primer favorito, hermosas Ahora voy a aplicar mi base, hermosas Y estoy utilizando esta que es de la marca Clinique Es la Stay Made Oil Free Makeup Ya saben que es una de mis bases favoritas, preciosas Controla muy bien lo que es el brillo Dura por muchísimo más tiempo mi maquillaje Y la tonalidad que estoy utilizando es la CN28 Ivory Este es mi maquillaje con el polvo compacto Voy a aplicar corrector en la partecita de aquí abajo, hermosas Llegó el momento de perfilar mi rostro, hermosas Y voy a estar utilizando esta sombrita que es de la marca Bisú Es el color filoncillo, hermosas Aquí ya saben, hermosas, que me encanta darle ese efecto chapeteado Sonrojado, natural, preciosas Recuerden, muy importante No se les vaya a olvidar el efecto Lipstick, preciosas Hacia arriba Y como quiero que este maquillaje dure por muchísimo más tiempo, hermosas Voy a estar aplicando mi fijador de maquillaje Y estoy utilizando este que es de la marca Yuya Antes de que seque totalmente mi fijador de maquillaje Me encanta aplicar lo que es el iluminador, preciosas Y voy a estar utilizando el de esta paletita que es de la marca Beauty Creations Es el floral bloom, preciosas Y voy a estar aplicando justamente este Y ya para terminar con este maquillaje, con este maquillaje, hermosas Voy a estar aplicando lo que es el labial Y voy a estar utilizando uno de mis favoritos de esta temporada, hermosas Que es justamente este, hermosas, de la marca Maybelline Es el Super State Made Ink Siempre me equivoco con decir Made Ink Made Ink Sí, es el Made Ink, preciosas Y el tono que estoy utilizando es el 70 Amazonian Y bueno, hermosas Este fue el resultado Así quedó este maquillaje Espero les haya gustado, preciosas Ahorita voy a hacer un close-up Para que puedan apreciarlo mejor ¡Gracias! 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 Y bueno, chiquillas hermosas Hasta aquí con este videíto Espero les haya gustado Ya saben, cuéntenme, coméntenme ¿Qué tal les pareció este look? Espero haya sido de su agrado, preciosas Ya saben que todos mis looks, todos mis videíto Están hechos con mucho, con mucho amor Para todos y cada uno de ustedes Pero antes de despedirme, hermosas Les deseo de todo, de todo corazón Me las consientan muchísimo A todas mis mamis preciosas A mis guerreras incansables Que Dios me las bendiga Y me las proteja siempre Las quiero un montón, preciosas También les quiero desear de todo corazón Muchísima suerte y éxito en todos sus proyectos En cada uno de los pasos que hayan, hermosas Las quiero, las estimo Las admiro, preciosas Sí, yo también soy mami, preciosas Pero, wow Que esto de ser mami No es fácil, preciosas No es fácil Les confieso, hermosas Que yo no tengo a mi mami conmigo Ella se me adelantó con mi papi Dios Ella está allá Pero yo sé que es mi ángel Que ella desde allá arriba Con mi padre Dios Me cuida y me protege Estoy tan agradecida Por haber sido su hija Así que si ustedes tienen a su mami Aquí, preciosos, con vida todavía Junto a ustedes O ya sea a kilómetros Consiéntalas Mímelas Abrácenlas Díganles todos los días Cuánto las aman Cuídenlas Protéjanlas Y pues ahora sí que me despido, preciosas No olviden dejarme su comentario Ya saben que me encanta leerlas Siempre les contesto Y les pongo corazoncito Ahora sí, preciosas Me despido Cuídense de mucho Que Dios me las bendiga Pura buena vibra Estamos en contacto Nos vemos en el próximo video Bye Las quiero Chau Chau ¡Suscríbete!